El negro es cristiano Uy A la mierda Chicate, chivate, chivate Puta te la metieron y doblada todavía doblada te la metieron ah Estás contento, estás contento Ya, no, no, no Están le pidiendo a este muchacho Lo voy a dar a respetar Lo voy a dar a respetar Lo voy a dar a respetar gente Lo voy a dar a muy mal criado en mi causa Siguiente No hay rival para mi causa Dos punteros Para que no sumate tenemos dos manos Mata, mata Sumar, acá te hay una aplicación Te he dicho ya, tonto Eres mi representante La aplicación La aplicación era 2, 0k Ahí está, va para los 3 El trato de la bolsa El trato de la bolsa El trato de la bolsa Esa es una broma Que puta madre Te va a vender Esa es una broma Esa es una broma Y esa es una broma Estoy con dos jugadores menos, no vale ¿Ese está de broma? ¿Tú ven que? ¿Ese es una broma? Que roma Que roma No vale Estamos comentando 29 Le estoy cantando Ese mando tiene 2 tigras más Gracias pendejo ¡Ahhh, la mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eres burro! ¡Dóblasela, dóblasela, dóblasela! ¿Poní el orden? No creo no te creo 3 house en la casa ahhh ahhh espere ya seguimos los dos mejores de la casa cancelo tax ahorita espere espere ahhh un rato un rato un rato un gol de suerte un gol de suerte caña vamos a hacer este suerte si caña 2 10 pesos 2 me va a gustar mas el peso no se porque el que es mas rapido ahhh Rafael Guerrero vale a ver se convirtio de Winnie Leven pez 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 mira en este Bruno Fernandez maravilloso excepcional brillante lo menos que se puede decir del partido de papel bueno yo creo que ha estado bien vamos a ver que pasa el segundo que fue a ver a ver oh no no te lo puedo creer ¿cante? el balón al canté la verdad que jugando vale en tanto se entra encima de la taicha estaba apoyando de mas yerno ¿cante? pa' lo que te vio Antón Griezmann Vengo la bala Y lo saco Y me lo dice Y me lo dice Y me lo dice Y me lo dice Y lo dice Son tan importantes Y me lo dice Y te acca llegamos Con esta acción Y me lo dice E va bien Y ahora Ay, no, no, pero te encampo contrario Uy, ahora Esta madre Está chulo, güey ¿Qué es el plasma? No, 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 no Siempre hay que venir la diagonal Making of this Yes, yes Yes, yes No, 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 no I will not No , I will not I will not No, I will not ¡Cantumane! ¡Cantumane! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cantumane! ¡Eso fue para que tirotees! ¡Cuanta un rígido como en esa barrida! ¡Eee! ¡Francense! ¡Ay! ¡Está buscando este ataque! ¡Aaah! ¡Se le hizo el río! ¡Aaah! ¡Se le hizo el río! ¡Se le hizo el río! ¡Se le hizo el río! ¡Se le hizo la río! ¡Se le hizo la río! ¡Se ha metido en la liga de pase Canté! ¡No, Dios! ¡Eso fue buena! ¡Mira! ¿Estás colorado? ¡Se han jugado ya 38 del segundo tiempo! ¡¿Qué se lo pueden ver?! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Apera roja! ¡Mira! 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 amarilla Benzema aplauso señores brillante asistencia de Canzolo gran intento sin el resultado que esperaban se está quedando sin recursos, lo están apurando se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos esa pelota acabo bueno ya nos jalamos buena pato revancha la próxima que ya es el club muy interesante es el club muy interesante es el club muy interesante